AVE MARÍA PURÍSIMA Ave María Purísima, con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. Cuando Pedro se está hundiendo, recurre de un modo directo a Jesucristo. Señor, sálvame, que me hundo. Señor, sálvame. Y todos hemos tenido en algún momento de la vida la impresión de que nos estamos hundiendo. Pero, inclusive, en la historia, en los pueblos, en las instituciones, pareciera que de pronto, según de todo, recurrir a Jesús, como lo hizo Pedro. Señor, sálvame. Recurrir a Jesús en la confesión, recurrir a Jesús en la santa misa, en la comunión. Recurrir a Jesús por la oración y la caridad, la mansedumbre y la verdad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos, y permanezca para siempre. Amén. A recordación. A recordación. A recordación. Gracias por ver el video.